En una edición nueva de Hildebrand en sus 13, César Hildebrand habló sobre el anhelo de Rafael López Aliaga de llegar a ocupar el cargo de alcalde de Lima, que además está impulsando el proyecto de ley que propuso Esdras Medina, congresista y presidente de la Comisión de Educación del Congreso, que quiere que la SUNEDU deje de existir para reemplazarla por la Asociación Nacional de Rectores, la vieja ANR, donde los rectores hacían lo que se les daba la gana y se autocomplacían para todos quedar felices. En esa línea, recordó que cuando estaba vigente la ANR, los rectores, rectorías y cúpulas corruptas de las universidades se juzgaban entre ellas, por lo que no había juicio ni castigo, sino una gozosa impunidad, como sucedió en la universidad a las peruanas con don Joaquín Ramírez y todos los gastos que fueron a parar a las arcas del fujimorismo, que es lo que quería el Congreso. Un Congreso que tiene un 68% de desaprobación y que según la prensa más reaccionaría de yergue como el árbitro indiscutible en la política peruana, evidenciando un desacrédito absoluto, un populismo barato y una irresponsabilidad absoluta. El mismo que quiera arruinar algunas reformas que son absolutamente indispensables y que debemos defender porque es hora de parar al Congreso, y que la señora María del Carmen Alba Prieto deje de sentirse una emperatriz y codueña del Perú, para que deje de decir insensateces y sandeces de una vulgaridad absoluta, solo porque tiene la potencia aritmética de la bancada de Podemos Perú, Renovación Popular y Acción Popular. Finalmente, Hildebrand aseguró que este Congreso aberrante y salvaje es peor que los anteriores, por lo que cuestionó de dónde habíamos sacado tanta gente disminuida mentalmente hablando, que hacen una asociación y establecen primicias aplastantes con sus números, anulando la posibilidad de discutir algún tema, que son, además, quienes quieren vacar de presidente para seguir su plan de hundir al país. López Aliaga, Rafael López Aliaga, que quiere ser alcalde de Lima, por si acaso, está impulsando él personalmente el proyecto de ley de su congresista, Esdras Medina, en contra de la Asunedu. Esdras Medina, qué difícil nombre, ¿no? Esdras Medina, quiere que la Asunedu deje de existir, se muera y quiere reemplazarla por una especie de asociación nacional de rectores. La vieja ANR, donde los rectores hacían lo que les daba la gana, se autocomplacían y todos felices. Imagínense, los rectores juzgaban a los rectores, las rectorías juzgaban a las rectorías y las cúpulas corruptas muchas veces de las universidades juzgaban a las cúpulas corruptas de las universidades. Entonces, claro, no había juicio, no había castigo, lo que había era una gozosa impunidad. ¿Recuerdan el garcilazo? ¡Wow! El soldazo que se pegaba ese tipo. ¿Recuerdan Tenezu? ¿Recuerdan a las peruanas? Con don Joaquín Ramírez y todos los gastos que fueron a parar a las arcas del fujimorismo. Hombre, claro, eso quieren de regreso, eso quiere el congreso de regreso. El congreso que tiene 68% de desaprobación y que se yergue, según la prensa más reaccionaria, como el árbitro, el árbitro, en fin, indiscutible de la política peruana. El primer poder del Estado, 68% de desaprobación, descrédito absoluto, populismo barato y además irresponsable en su mayor expresión. Bueno, este congreso es el que quiere arruinar algunas reformas que son absolutamente indispensables y que deberemos defender en la calle, en la academia, en la prensa, donde sea. Pero ya es hora de parar al congreso, ya es hora de que la señora Alba, que es, bueno, sería la amante perfecta de Forrest Gump, coincidiría con Forrest Gump así, ciento por cien. Creo que la diferencia es dos puntos de consciente intelectual nada más. Ya es tiempo de que la señora Alba deje de sentirse emperatriz, porque eso es lo que es, es lo que se siente, se siente, en fin, codueña del Perú y habla y dictamina y dice insensateces y sandeces de una vulgaridad absoluta. Pero claro, tiene la potencia aritmética de las bancadas. ¿Qué bancadas? Claro, las bancadas de Pepe Luna, la bancada de López Aliaga, la bancada macilenta, agónica, de acción popular absolutamente destrozada. En fin, este congreso aberrante que decide un día, este, cincuenta por ciento más de las AFP que lo saquen nada más, que saquen los fondos. La FONAMI, que devuelvan todo, cuarenta y dos mil millones. No importa cuarenta y dos mil millones, ¿de qué importa? Si se trata de congraciarse con la gente. Pero va a quebrar el, va a quebrar el fisco. Bien, bien, ¿qué me importa? Ojalá, así Castillo se va antes. Es un congreso salvaje. Yo me he puesto a examinar lo que hace este congreso. Este congreso es peor que el anterior, que ya era peor que el anterior. O sea, no entiendo, no entiendo de dónde sale esta morralla. ¿Por qué es tan inagotable en el Perú la beta de idiotas que llegan al congreso? No entiendo de dónde, de dónde hemos sacado tanta gente disminuida, mentalmente hablando, quiero decir. Y claro, hacen concierto y establecen primacías aplastantes con sus números y se acabó. No hay cómo discutir. Y esos son los que quieren vacar al presidente sin plan. Ellos sí tienen un plan, hundir al país. Madre mía. Y tú, ¿qué opinas de la dura crítica del periodista César Gildebrand hacia la gestión del actual congreso peruano? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!